Feliz cumpleaños, Montserrat, feliz cumpleaños a ti Hoy es tu día, hay que disfrutarlo Y te deseamos un feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, Montserrat, feliz cumpleaños a ti Hoy es tu día, hay que festejarlo Y te deseamos un feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, Montserrat, feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños, Montserrat, feliz cumpleaños a ti